Las tropas rusas liberaron al pueblo de Vodianoye. Se informa de un nuevo éxito de las fuerzas rusas en el frente de Ugledar. La liberación de la aldea de Vodianoye, situada al noreste de Ugledar, se espera la confirmación oficial de esta información por parte del Ministerio de Defensa Ruso. De confirmarse la información, este será un hito importante en el desarrollo de las operaciones ofensivas en la zona. La liberación de Vodianoye es de importancia estratégica ya que permite a las unidades rusas tomar el control de fuego de la ruta de suministro clave para las tropas ucranianas, que va desde la aldea de Bogoyablenka a Ugledar. Por lo tanto, las formaciones ucranianas pueden encontrar serias dificultades para asegurar sus fuerzas en esta dirección, lo que podría debilitar significativamente sus capacidades de defensa. Vodianoye ha estado bajo control de las fuerzas armadas de Ucrania durante mucho tiempo, y su liberación será un paso importante para que las tropas rusas avancen hacia Ugledar, uno de los nodos estratégicos. Washington permite ataques con armas de largo alcance en territorio ruso. Fuentes ucranianas citando a Político informan que Washington ha decidido satisfacer las solicitudes de Kiev de permitir ataques en territorio ruso con armas de largo alcance. Esta decisión podría convertirse en un hito importante en el apoyo militar a Ucrania como parte de su confrontación con Rusia. Hasta ese momento, esos ataques se consideraban un posible paso hacia una mayor escalada del conflicto. Según las fuentes, los dirigentes estadounidenses han dado luz verde al uso de sistemas de largo alcance para atacar objetivos militares y de infraestructura rusos. Esta decisión se tomó supuestamente en respuesta a numerosas solicitudes de la parte ucraniana, que insistía en la necesidad de contar con tales capacidades para repeler los ataques rusos y llevar a cabo contraataques. La creación de la legión ucraniana en Polonia no ha comenzado, no hay voluntarios. La formación de la llamada legión ucraniana en Polonia, que debía comenzar el 1 de agosto de 2024, se retrasa. Según la publicación polaca Cienic, Gazzetta Pravna, Ucrania aún no ha comenzado a reclutar voluntarios para la unidad, a pesar del anuncio de su creación por parte del presidente Volodymyr Zelensky durante una visita a Varsovia en julio. Según el plan original, la legión ucraniana debía estar formada por ciudadanos ucranianos que viven en los países de la Unión Europea, en particular en Polonia. Estos voluntarios debían recibir entrenamiento como parte de las Fuerzas Armadas Polacas. Sin embargo, meses después del inicio anunciado del proyecto, el reclutamiento no había comenzado. Argentina se une a Coalición Naval Internacional encabezado por Estados Unidos. Argentina se sumó a las Fuerzas Marítimas Combinadas, CMF, por sus siglas en inglés. La Coalición Internacional liderada por Estados Unidos sobre Seguridad Marítima, informó el Ministerio de Defensa del país sudamericano. Argentina se une a las Fuerzas Marítimas Combinadas, CMF. Una coalición internacional de 45 naciones comprometida con la protección de las rutas comerciales y la seguridad marítima global, publicó la dependencia en la red social X. Según publica la prensa local, la Armada de Argentina fue invitada por Estados Unidos a unirse a la coalición en noviembre de 2023. Esta participación protege nuestros intereses económicos, mejora la competitividad de nuestras exportaciones y asegura el flujo de productos hacia el mundo al reducir los costos logísticos y garantizar rutas comerciales seguras. Rutas comerciales seguras señaló el Ministerio de Defensa. También fortalece la cooperación regional y la presencia sudamericana, promoviendo la paz en alta mar y la protección de los océanos sin comprometer recursos nacionales, añadió. El comando de las CMF se encuentra en Bahrein, en la costa oeste del Golfo Pérsico. La coalición se centra en la lucha contra el extremismo, la piratería, la seguridad marítima y la cooperación regional, según su página web. Y su misión es promover la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en aproximadamente 3,2 millones de millas cuadradas de aguas internacionales que abarcan algunas de las rutas marítimas más importantes del mundo. Alemania transfirió en secreto 39 tanques, tres instalaciones GIMARS y sistemas de defensa aérea a Ucrania. La publicación alemana Merkur informó que Alemania transfirió en secreto un importante lote de ayuda militar a Ucrania a finales de junio y principios de julio, que incluía 39 tanques y otras armas. Según la información proporcionada por las fuentes de la publicación, Kiev recibió de Berlín, 10 tanques Leopard, 20 vehículos de combate de infantería Marder, 3 sistemas de misiles GIMARS, así como los sistemas de defensa aérea Iris-DSLM e Iris-DSLS. Los suministros son parte del apoyo continuo a Ucrania por parte de los aliados occidentales en medio del conflicto con Rusia. El traslado de material militar se realizó en secreto para evitar atención innecesaria y crear el efecto sorpresa. Sin embargo, el hecho del suministro se reveló gracias a los esfuerzos de periodistas y conocedores. Rusia aumentará el alcance del lanzamiento de las bombas aéreas FAB 3000 a 75 kilómetros. Recientemente ha habido informes de que en Rusia se está trabajando para aumentar significativamente el alcance de destrucción de las bombas aéreas FAB 3000. Según la información disponible, está previsto equipar estas bombas con una aceleradora reacción, lo que aumentará su alcance de 70 a 75 kilómetros. Actualmente, el alcance de estas bombas es de aproximadamente de 45 a 50 kilómetros. Los ingenieros ya han desarrollado soluciones técnicas listas para implementar estos planes, lo que puede significar su rápida implementación. Si todo va bien, la densidad de uso de las bombas aéreas FAB 3000 aumentará significativamente, lo que aumentará su eficacia en el campo de batalla. La FAB 3000 son bombas aéreas de alto rendimiento que se utilizan para destruir objetivos grandes y bien protegidos. Aumentar su alcance permitirá a la fuerza aérea rusa atacar objetivos ubicados a una distancia significativa de la línea del frente, lo que proporcionará una mayor flexibilidad táctica y seguridad a los pilotos. Actualmente, los expertos de la industria de defensa están trabajando activamente en la integración de propulsores de cohetes con los modelos de bombas existentes. Este proceso requiere muchas pruebas para garantizar la confiabilidad y seguridad de los nuevos sistemas. La finalización exitosa de este trabajo mejorará significativamente las capacidades de ataque de la aviación rusa.